Vamos a conocer ahora cuáles son las farmacias, en este caso las que están de turno en la ciudad de Luján. Hasta mañana lo están realizando Farmacia Mitre, con dirección El Mitre y Marino Morrino. Farmacia Roncoroni, ubicada en Doctor Muñiz 365 y también Villalba, cita en San Martín 1468.